Música Nos encontramos con César Tapia César, pues bienvenido a los dos laredos una vez más Ya tienes varios partidos en casa, pero no habíamos tenido el gusto de saludarte Pues te damos la bienvenida a los dos laredos Hombre, muchas gracias y contento de estar aquí con el equipo de Tecolotes Oye, originario de Empalme, Sonora Así es, Empalme, Sonora ¿Hace cuántos años arrancaste tu carrera en Liga Mexicana? El 2004, para ser exacto, debuté en Liga Mexicana con el equipo de Pericos de Puebla Que fuiste, pues, una institución ahí en Pericos Háblanos un poquito, ¿cuántos años estuviste en Pericos? Gracias a Dios, me fue muy bien, fueron 13 temporadas con el equipo de Pericos de Puebla Y, pues bueno, se hizo bastantes buenos números ahí con la franquicia Y creo que la gente lo recuerda muy bien por allá Oye, de hecho, hay algo que resalta, además de tu gran trayectoria El título de bateo que lograste en Liga Mexicana Háblanos, ¿qué año fue? El 2016, precisamente con el equipo de Pericos Oye, después pasas al equipo de Monclova Pero, ¿estuviste también en Tigres? Así es, el 2006 estuve con el equipo de Tigres Pasas al equipo de Monclova, también, todavía la gente te recuerda con cariño Ahí en Monclova, háblanos de esa transición Después de estar muchos años en la organización de Pericos Venir a la organización de aceleros Pues mira, fue algo difícil, la verdad Porque por tanto tiempo estar en una ciudad, en un equipo de acostumbras De hecho, yo radico en Puebla Entonces, sí fue un cambio muy drástico Pero bueno, tratamos de acoplarlo, ¿no? Hicimos lo mejor que pudimos en aceleros Tal vez no se tuvieron los números en las temporadas que uno hubiera deseado Pero la verdad, la entrega, la camiseta, siempre estuvo ahí Y tratamos de hacer siempre el mejor trabajo ¿Te ha tocado ser campeón con? Con equipo de Pericos y con aceleros Ahí está, con estas dos instituciones Ahora, ¿cómo se da tu llegada a los Tecolotes? ¿Estabas contemplado para ir a una liga, a la liga de Chihuahua? Estaba contemplado para la liga estatal de Chihuahua Y de último momento Tecolotes me hace una llamada Y pues gustoso, la verdad, ¿no? De que me trajeron una vez más a Liga Mexicana Y pues estamos aquí a la orden del manager Fermín Y para apoyar a mis compañeros en todo lo que se pueda Oye, si hay algo que te caracteriza y lo conocemos Porque hemos seguido tu trayectoria Es el conocer a los equipos rivales Llegas para apoyar a un venezolano Que está intratable en la ofensiva Pero también, ¿cómo ha sido la mancuerna ahora que te toca estar con Tomás Tellis En el conocimiento que tú tienes precisamente de esta liga? Pues mira, Tomás Tellis es muy inteligente para cachar La verdad, son pocos los consejos que se les han dado Pero siempre se acerca, ¿no? O cualquier duda o algo Sabe que tengo yo tiempo jugando en esta liga Y se pregunta igual el coach Y como te digo, estamos aquí con el equipo para aportar En lo más que se pueda Estando en la banca, dentro del terreno O incluso en el vestidor Todo lo que se pueda para aportar al equipo de tecos Yo estoy feliz de estar aquí Y pues bueno, venimos a buscar un campeonato Eso, oye, por último ¿Te imaginabas después de que no empezaste en un equipo de liga mexicana De recibir esa llamada? Hablaros un poquito de esa llamada ¿Cómo fue el momento de recibir la llamada? ¿Quién te llamó? Pues mira, la verdad estaba un poquito desilusionado Yo trabajé mucho ahora en invierno Parte de este inicio de año Porque en la agencia libre es complicado, ¿no? No había llamada de ningún equipo Pero mentalmente y físicamente yo estaba preparándome muy bien Cuando se da esta llamada Yo ya estaba por llegar a la ciudad de Chihuahua Para integrarme al equipo de Jiménez Y me sale esta llamada Y la verdad, te digo, yo la tomé muy gustoso Y agradezco mucho a la organización de Tecolotes Que me haya dado esta nueva oportunidad Y estoy aquí para rendir al 100% con él Bueno, que por último, un saludo para la afición Que ya te sigue tanto en Nuevo Laredo como en Largo, Texas Claro que sí, un saludo para toda la afición de Tecolotes Que la verdad me ha recibido muy muy bien De este lado y del lado de México Y vamos a entregarnos al 100% para la camiseta de Tecolotes Gracias César Y el mejor de los éxitos Bendiciones Gracias 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 Gracias